Y efectivamente mis amigos nos encontramos aquí en Carnival Cruise Line junto a la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida en este mes de febrero donde es sumamente importante crear conciencia sobre todas las enfermedades cardíacas. La prevención es bien importante en la medicina y uno se tiene que cuidar, tiene que hacer ejercicio todos los días y si nota que hay un problema, no solamente en el corazón pero en cualquier parte del cuerpo, tiene que ir al médico antes para evitar un problema serio en el futuro. La prevención es la primera causa de la muerte en los Estados Unidos y en el mundo, así que uno de los tres personas mueren de la enfermedad 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 de la enfermedad. de mi cuerpo, como la diabetes, hipertensión, y puro lecone, Atenjinas. Creo que la enfermedad María del Cámara de Comercio Hiáséntica es un epid berlado y una de las cosas que debemos crear un dato security es el riesgo vale德 y cómo mod whaleimlo. La enfermedad de 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 la enfermedad y los diferencias américacas con las enfermedades más informadas de una enfermedad de la enfermedad de los earlymente. en el más probable que tendría que haber una enfermedad de cardiovasculares. El percibido y el partnership con el que tenemos estamos juntos, es un gran oportunidad para todos los que se han enviado con elирio, especialmente cuando estamos a la red de la ship. En la carrera del cruz de la cruz de la muerte, es un gran oportunidad. Era un gran evento para poder discutir algunas de las crisis que son las relaciones que son relevantes para la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Incluso, que incluye el primer prevención, que es vivir una buena vida y hacer lo que tienes que evitar problemas. Pero también tenemos expertos que pueden explicar exactamente lo que pasa si necesitas tener algo hecho. Y puedes ver que hay muchas alternativas que tienes. Pero la eventualidad es tratar de hacerse saludarte y vivir una vida saludable y vivir una vida completa. Hoy es el día que he encontrado cosas increíbles sobre nuestro sistema de salud en Miami. Escuchando a algunos de los médicos, como el Dr. Lamela, que es un médico muy renunido, y algunos de los otros médicos, he llegado a la realidad de que Miami es una de las ciudades más importantes del mundo donde puedes obtener saludable calidad. Todo lo que empieza en los niños va a seguir como los adultos, o podemos empezar a prevenir coronary heart disease desde ahora. Pero además en los niños hay otro tipo de patología que no sucede en adultos. Los niños nacen con problemas del corazón. Y algunas de ellas son problemas que pueden morir en las primeras 24 horas. So, es importante saber acerca de estas patologías. We're wrapping up the Fashionably Red Heart Disease Awareness Lunch of the South Florida Hispanic Chamber of Commerce that took place here at the beautiful Carnival Victory. So, we're very happy. We had a panel of doctors from the best hospitals of Miami-Dade County. Great turnout and it was fantastic. So, we're very happy and thank all of the members of the chamber for participating today with us. Como pudieron ver, mis amigos, es sumamente importante crear conciencia en nuestra comunidad y sobre todas las cosas prevenir estas enfermedades que tanto afectan a las mujeres. Para ENTU Reporto, Ariel Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!